Hola, compis de curro, Héctor. Compis de curro barra Héctor, no como separado. No sé si conocéis a este señor que me acompaña hoy aquí, que ha venido aquí a los monólogos de Vallecas, pero es una persona... Ah, tú ya lo he reconocido, ve. Dianela. Dianela. Es reconocido, es el que aparece en hora veintipico diciendo es mejor eso que morirse, y estaban en el hospital. Dilo. ¿Sí? Que es mejor eso que morirse. Vale, entonces superaste tus dolencias. Absolutamente. ¡Hostia! Estoy con... Mira, de verdad. El frato. Se muere, pero un hombre renaje. ¡Por Dios! He dejado de fumar, que qué, como tú. Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. Los Pacto. Hola, hoy es martes, 20 de junio. Y yo soy Héctor de Miguel, el periodista al que rehúyen los candidatos terror de asesores y sostén de la cadena SER. Pobre payaso. Y te comento que te aferres a mí y ahora veintipico y te ayudaré a superar la frustración de pasar de soñar con una tercera república a verte ahora rezando para que no vivamos un segundo régimen. Me vais a matar, pero viva Franco. Ya ha comenzado su retorno al 36 en ciudades como Gijón, Valladolid o Elche. Un retorno que será en coche y quemando rueda, coño, como hemos hecho siempre los tíos. ¿Dónde están los tíos? Ya le puedes quitar las pegatinas eco al buga y volver a ponerle la de no me toques el pito que me irrito. Y sacar al Vin Diesel que todo español lleva dentro. Porque a otro de los demonios del globalismo le ha llegado su hora a tomar por culo carril bici con su sinuoso sendero afeminado y esos vehículos con cestita que quieren volvernos a todos maric... No a los lobby LGBT. Ponen el carril bici para que nos cambiemos de acera. O esos engendros andróginos que van con patines de línea, que son los chain trails terrestres. ¡Pues te jodes, Soros! Las ciudades de España vuelven a los 80 con su ladrillo visto, su contaminación, sus aceras libres de volardos para que aparquen bien los coches. Ay, si esto sigue así, pronto podremos volver a conducir borrachos como se ha hecho de toda la vida. ¿Cómo? Ay, los 80. Dejadme que os cuente a los más jóvenes lo felices que éramos, ¿no? En los 80. Simulábamos fumar con unos cigarritos de chocolate que nos compraban nuestros padres para irte preparando ya un poco para el enfisema. A los niños nos dejaban comer con un poquito de vino y así luego nos echábamos una buena siesta y no molestábamos a los mayores mientras echaban la partida. ¿Cómo no recordar a aquellas vecinas que bajaban a hacer la compra con gafas de sol después de un divorcio duro? Forrábamos nuestras carpetas del instituto con fotos de ídolos, todos heroinómanos. Que he sido un niño malo. Ay, los 80. Éramos tan felices. Los parques no tenían el suelo blando como ahora. Te caías y te abrías la cabeza. O te pinchabas con alguna jeringuilla enterrada en la arena. Pero así espabilabas. Los 80. ¿Y qué decir de la música? La música. La suma de los brazos de los de parchís aún era par. ¿Y los 40 classic? Eran simplemente los 40. Héctor, como vuelvas a decir algo malo de los 40 classic, vas a recoger tus dientes del suelo con los dedos rotos. Coño, Guillén, ¿pero tú de dónde sales? Yo siempre estoy presente, Héctor. Siempre estoy presente. Puto Guillén. Y otra de las medidas estrella de... todos. Es poner más banderas de España. En síntesis, banderas grandes, carriles pequeños. Lo importante es que la bandera esté cómoda, que tenga espacio para airearse. Yo tengo amigas banderas de 40 a 50 años que se han sentido muy incómodas con este discurso de la confrontación y no de la integración. Y además, si la bandera es muy grande, mejor, porque tapa la contaminación. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, a ver, que yo la vea. Todo es poco contra la agenda 2030 que nos quiere imponer el foro de Davos y Bill Gates. Por no hablar del lobby del reciclaje y sus contenedores de colorines que se parecen a una bandera que me selló. Dentro de poco habrá solo un contenedor. Y ahí tiraremos todo lo que sobra en España. Y así tenéis menos contenedores para quemar. Rojos. Hoy inauguramos esta sección porque nos hemos dado cuenta de que este programa ya es un referente informativo. No. Pero hay que meterle un poquito de salseo. Este programa es... ¡De putas y lesbianas! ¡No, no! El rigor solo no da de comer. Y ya está Mediaset ahí acechando a la cadena SER. Vamos, de hecho Berlusconi iba a dar la orden de compra cuando de repente, bueno, pues se momificó de manera definitiva. Esta casa, pues también está de luto. Así que ahora nuestro estilo aquí en la cadena SER es este. Hacemos una entrevista, sacamos las declaraciones polémicas, luego viene otro, le preguntamos sobre esas mismas declaraciones. Pues un bim-bim. ¡Salvabe a muerto! Pero han llegado sus herederos. Bienvenidos a... ¡Salvase! ¡Ve nadando a mí! 24 horas en la cadena SER de declaraciones explosivas. ¡Wow! Feijó sin pelos en la lengua en el programa del becario para defender al candidato de Blocks a la Generalitat Valenciana condenado por violencia machista. Avisamos, contenido delicado para Shakira y Piqué, Juan Carlos y Sofía, ella baila sola. O cualquier otro divorcio complicado que haya habido en los últimos 30 años. Que está condenado por violencia verbal. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro. Un divorcio duro. La típica tía que te toca los cojones y tienes que ir a gritarle 21 veces a su casa y al colegio de tus hijos. Feijó recalca que fue violencia verbal. O como lo llamaría Vox, matrimonio. ¿Se han vuelto todos ustedes locos? Mientras el candidato del PP busca otro argumento como Los que se pelean se desean. O la grité porque quería ver Stranger Things y Yo Succession. Hoy ha llegado Yolanda Díaz a la SER y le ha callado la boca. Ayer el señor Feijó ha legitimado que se maltrate a las mujeres físicamente e intelectualmente sencillamente porque alguien está en un proceso de separación. Y esto le invalida para gobernar nuestro país. Yolanda nos esconde y ha hablado también de su separación. Yolanda e Irene. Irene y Yolanda, ¿quién dejó a quién? Pues hubo veto explícito a Irene Montero. No es nuestro estilo vetar, yo creo que... Pero ni por su parte ni por ninguna de las otras formaciones que configuran su mar. Créame, esto ha sido muy difícil, ha habido renuncias. ¿Terminaron de mutuo acuerdo? No nos lo creemos. ¿Por qué ignora a Yolanda e Irene mientras hace nuevos fichajes? ¿Le dijo que no tenía tiempo y se está viendo con otras personas? Lo sabremos cuando Pablo Iglesias se enfrente al polígrafo en el Ágora. Aquí, en SalvaSed. SalvaSed, ven nadando a mí. Ayuso Style. Una residencia de Madrid vuelve a ser sancionada por servir merluzas en puré y arroces caducados durante un año. ¿En qué estado tiene que estar esa merluza para que la hagan puré? Todos hemos tenido una gastroenteritis alguna vez, no pasa nada. Claro, al final con el menú este que les ponen van a preferir haber cogido el COVID. Hombre, por lo menos con el sabor a cobre que se te queda después de toser, pues marinas un poco la merluza. Es mejor eso que morirse. El Pepe, como siempre, votando en contra de la ley de eutanasia y luego aprovechándose de ella. Como con el matrimonio gay. Sociedad. Los españoles nos pimplamos cada vez más. Cerveza. No tienes cerveza por ahí, Alicia, para meter. Brindemos por ello. El consumo de cerveza aumenta 8 litros con respecto a 2021. Pues claro, desde que está Ayuso. Claro, es que al final la libertad se ha propagado por toda España. Ponen Mao en todos los restaurantes. Y espérate que saquen los datos del consumo de bravas. Pero hay más. Resulta que somos ya el segundo país de la JUGE en producir cerveza solo por detrás de Alemania. ¡Vamos! A ver, un poco de truco hay en este dato porque se ve que han contado también como cerveza a la Mao y a la Cruz Campo. Y ahora, y quizá debido a lo que acabamos de contar, otra noticia. España es uno de los países de la JUGE que menos duerme. Claro, tanto de hace pan, os habéis inmunizado. Al final ganó el Monster. Y luego, claro, teniendo en cuenta que también España lidera el consumo de cocaína en el mundo, pues lo de dormir está complicado. ¿Lo escuchan? Por supuesto, en este programa no vamos a banalizar el consumo de alcohol ni la falta de sueño. Por eso hemos tomado medidas. Quiero anunciaros que están muy avanzadas las negociaciones y que muy pronto os anunciaremos diversos acuerdos entre hora veintipico y el chiringuito, el bar de Miguel de abajo, para que tengamos taburetes exclusivos. Descuentos en bocatas de panceta con alioli. Nos invitará a cañas, a licor de hierbas. Vamos a tener acceso preferente al Primark y dos por uno en calzoncillos para paliar los efectos de la máquina de café de arriba. ¿Por qué hora veintipico está donde está el mejor menú del día? No quiero dar de momento más nombres de bares ni de karaokes. De algunos ya nos han echado cuando vamos con Marina. Pero pronto daremos más detalles. Con esto queremos poner en valor el nuevo carné de la SER. Que muchos ni lo llevaréis en la cartera, como mucho cuando vais al baño. Y ayer, nuestro bellísimo reportero Miguel Martín estuvo acompañando a la selección española tras su victoria en el prestigiosísimo torneo de la Nations League. Bueno, yo no sé muy bien qué es, pero tenemos a alguien en el equipo que sabe muchísimo de fútbol. Adelante, Redes. ¡Hola! Vaya voltereta, ¿eh? Me he vuelto a hacer mucho daño. Así que es tontísimo. Pues veréis, la Nations League es un torneo que se han inventado ahora, literal, para que se juegue entre Eurocopa y Mundiales, para tener contenido en fútbol de selecciones. En redes. En redes, sobre todo. Y que España ha tardado prácticamente dos años en ganarla. Esto lleva mucho tiempo. Fíjate, empezó con Luis Enrique y ahora está con Luis de la Fuente. Este título no tiene valor ninguno. Ha sido una excusa para emborracharse ahí en el WIFIN. Ah, bueno, pues entonces, vale. ¡Viva la Nations League! ¡Bravo! ¿Qué pasa ahora, 20 piques? Que España ha ganado la Nations League. Está todo el mundo aquí ya preparado para celebrar las lecciones. Mirad qué ambientazo. Vaya despase, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Me oyes? Algo, algo. Buah, el sonido es ensordecedor. Lo que voy a hacer es irme a la calle para ver si puedo hablar con la gente porque aquí no oigo una mierda. ¿Cómo te pilló ayer? De puta madre. ¿Qué hiciste? ¿Jumarla? ¿Toda la piedra? Entera. ¿Te acuerdas de algo? Sí. ¿Quién marcó el último penalti? Carvajal. ¿Has tenido que pensar, eh? Claro. Llegando a los penaltis, la verdad que nos lo tomamos un poco con tranquilidad porque viendo la trayectoria tampoco... No esperabais mucho, ¿no? No esperábamos. ¿Hubo opciones de darle un hermanito al chaval? No hubo. No hubo. Había mucha gente en casa. ¿Puedes mandar un mensaje a Morata? A ver si metes una colega. Hemos venido a emborracharnos, el resultado no da igual. Mejor que gane España. ¿Sí es el partido? Sí, enterito. Yo lo vi así de rojo en casa, pero bueno. ¿No viste nada? Bueno, un poquillo. Yo no lo vi. Me gusta la progresión aritmética en negativo. ¿Cómo os pillo ayer? En el pueblo. Torremucha. ¿En la sierra de Teruel? Tirábamos petados, sí, de todo. Todo el pueblo dándolo todo. ¿Salisteis? Sí, sí, sí. Espero que vivís en Madrid, entiendo. No, no, no. Ah, ¿os habéis venido Torremucha aquí? La primera vez que vinimos a Madrid. ¿Qué dices? Vamos a dar una vuelta para ver el ambiente. ¿Ayer vieron el partido? Sí, yo el final. Ah, a ver, a usted lo bueno, los penaltis. ¿Y usted lo vio? No, no, no. ¿De qué se está? Que ganó España ayer un torneo después de 11 años. Si no había yo que había ganado un partido, pero no. Eso es. Nos vamos a ir al otro lado del Wisin, que es por donde yo creo que van a llegar los jugadores en autobús. Esta, en mi opinión, puede salir como el ojete, pero ¿y si sale bien? Está ahí el autobús de la selección española. Ese es. Mírenate aquí. Están ahí los ganadores de la Nations League. A ver si podemos hablar con algún jugador. Lo dudo, no son muy de hablar esta gente, pero vamos a intentar. Selección española de fútbol. España, Esteban Rivas, Irizar, 8806KHP. Los jugadores ya vienen por aquí. A ver si reconocemos alguno. Enhorabuena, ¿eh? Vaya pasada la Nations League, ¿eh? Están encantados. Tienen resacas. Se nota que ayer salieron. Estuvieron saliendo por Rotterdam. Que debe haber un fiestón en Rotterdam. Han pleno en los coffee shops hasta tarde. Nacho, enhorabuena, ¿eh? Lo que tienes que hacer para que te saquen ahí de titular. Corata, vamos, que un día marcarás. Asensio, no veas, vaya liada ayer, ¿eh? Casi metes. Jordi, ¿cuántos títulos tienes? Ya, para, ya, hostia, para. Dani, vas a volver a España pronto. Deja de comer cartofensalas, joder. Canales. Venga, mucho beti. Es que ya no sé ni qué decir. Hostia, vaya carilla llevas. Ahí saliste, ¿eh? ¿De quién era? Rayas. David Rayas es portero. ¡Gaby! No cuela, ¿no? Es que no son muy de hablar los futbolistas, ¿eh? Rodrigo, que te están proponiendo ya para Balón de Oro. Se han flipado, ¿no? Rodrigo, campeón con el Manchester City del triplete y ahora de la Nations League con España, ¿eh? No sé quién es. Unai. Hay aparadones, ¿eh? Es Unai, ¿no? Sabía que me había equivocado. Ya has visto cómo son los futbolistas. No se paran a decir absolutamente nada. Así son. Majísimos. Vaya peñita guapa. Que sean felices. Y vosotros también. Una vintipique. Pues muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todos los que habéis visto hoy Hora Veintipico, que yo creo que por hoy ya estaría porque nos ha salido un programa magnífico. Me voy a casa por el carril bici antes de que lo expropien y vuelva a ser eso lo que nunca debió dejar de ser. ¡Una autovía, coño!